Por razones climáticas, el avión no pudo aterrizar en Popayán. Ahora me encuentro en Cali. No pudimos, por tanto, tener la reunión que había sido convocada con la comunidad afectada por el derrumbe del movimiento en masa que se ha presentado en el municipio de Rosas. Entonces, apenas tengamos opciones climáticas aceptables, lo haremos. Hoy podemos decir que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos logró evitar una tragedia porque la previó evacuando previamente a las familias de la zona del desastre. Por eso no hay muertos, debido a esta circunstancia que tiene que ver incluso con una placa tectónica que se encuentra en la zona. Hay 164 familias ya en albergues. 64 casas fueron completamente destruidas. Toda la zona tiene cerca de más de 700 personas damnificadas. Se ha reunido el puesto unificado de mando con el ministro del Transporte, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, el alcalde, el gobernador. Estamos estableciendo las medidas tanto de urgencia como de mediano y largo plazo para lograr una conectividad fundamental que es la del sur del país y la que tiene que ver con prácticamente toda Sudamérica. Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía en unos 70 kilómetros que permita un fluido muchísimo mejor de la movilidad de toda Sudamérica y de nuestros departamentos del sur de Colombia con Bogotá y con el centro del país. Así que habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá, a la zona que nos permita reubicar la población. No puede volver la población a ese mismo lugar. Y en esa medida la población entra para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy media hectárea por familia a producir alimentos con ayuda del Estado y a lograr que sus nuevas viviendas tengan los niveles de dignidad que necesitan. Esperamos prontamente reunirnos con la comunidad en el sitio de la tragedia. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias.